Música Bueno, hoy estamos lanzando un crédito para los taxistas para que la gente pueda acceder a comprar un taxi y acceder a la licencia eso está permitiendo a muchos pasar de ser de peones a dueños con una cuota que es incluso menor a lo que hoy tienen que pagar por usar el taxi todos los días es una manera de ayudarlos a superarse y vimos varios casos de algunos taxistas muy contentos uno que había comprado el coche hace dos días y les pedimos a ellos con Federico Schusenegger, presidente del banco que nos ayuden a difundir este crédito, que nos ayuden a ayudar estamos muy contentos de poder ayudar cada vez más a más taxistas que son la sangre en la ciudad Música